El año más entretenido, quiero hacerla cuando termines. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, feliz cumpleaños y agradable, cumpleaños feliz. Adelante princesa, pide un deseo y sopla las velas. ¿Nos vas a decir lo que pediste? No lo diré, si lo digo no se cumplirá. Cortemos el pastel. ¿Crees que se le cumple a su deseo? ¿Qué habrá pedido? Quiero un trozo grande de pastel. ¿Quiere comer pastel? Se ve delicioso. ¡Gran trozo de pastel! Tal vez pide un microscopio. Yo quiero. Intenta disfrutarlo, hija, hasta tu pista. Es rosa, es de mi color favorito, jefa, me encanta. ¿Cuánto se le gustan? Es el mejor cumpleaños. Me gusta tu vestido. Ahora lo cortamos. Muy bien, listo. Bien hecho, hija. A comer. Adelante, niños, cada uno toma un pedazo. Es el niño. ¿Qué quieres? Dame un plato, Tani. Me falta. ¿Y cómo van esos preparativos, Ruquille? Como siempre, tía Seref, la comida está lista. Me parece que no huele ningún pastel. ¿Dónde lo escondiste? ¿En el sótano? ¿De qué habla tía Seref? ¿Necesitaba un pastel para esta noche? Pero hoy es el cumpleaños de mi nieta Daphne. Claro que necesita un pastel. Siempre se sirve en el cumpleaños. Ay, lo olvidé por completo. ¿En qué estabas pensando, Ruquille? ¿Cómo lo olvidaste? Es una vergüenza, muchacha. No se enojó a tía Seref, perdóneme. No se preocupe. Lo empiezo a hacer ahora mismo. Ay, eso espero. Estás demasiado distraída. No sé qué es lo que tienes en la cabeza, Ruquille. Qué tonta, Ruquille. Qué tonta. Ruquille, ¿qué te pasa? Por favor, dime qué es lo que te está pasando. Lo olvidé, Orhan. Eso me pasa. No me hagas perder el tiempo. Ayúdame a terminarlo pronto. Ay, Orhan, necesitamos muchas cosas. Bueno, haz una lista. Yo voy a comprar la azuquille. Bueno. Yo voy a comprar la azuquille.